Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacudre duro, no te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sacudre duro La mano arriba, cintura sola, de una locura La mano arriba, cintura sola, de una locura La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, de una locura 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 Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro